Entonces nombra casas como la de la UOCRA, que ya fueron entregadas hace como dos años, nombra el barrio Educadores, que sabemos que es un barrio de la provincia y que este gobernador, Cáceres Quisiló, pudo concretar la entrega, por supuesto, después de mucho tiempo, y no puede hablar de lo que tiene que hablar, que es de su plan de viviendas, de la falta de plan habitacional que tiene el intendente, del fracaso que ha sido este plan de viviendas también. Eso no lo menciona en ningún momento.